Por fin un video de otaku Esto me lo estuvieron pidiendo desde hace rato Un video de memes por favor Pero no cualquier meme Memes de otaku Porque adoran su virginidad Y aman este tipo de videos Vamos con el video Pa 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 Un video mas Y dice ¿Saben? El anime no seria nada sin sus hermosas canciones Dragon Ball con Echala Death Note con su Hirugaruuga Pero noto que siempre hay una tendencia entre opening y ending El opening El ending Lo que ustedes no entienden y no saben Es que realmente es una estrategia El opening es para que te emociones Y el ending para que te deprimas Te des cuenta de que tu vida no vale nada Y que deberías de seguir viendo el siguiente episodio Voy a ver mas anime total Que me espera la vida Cuando eres un villano y estas derrotando al héroe Y crees haber ganado Pero entonces el héroe comienza levantando Y empieza a recordar el pasado Su familia, sus amigos y todo lo que quiere Y una extraña luz empieza a emanar de su cuerpo Imposible Y se empieza a escuchar el tema del opening de fondo ¿Te imaginas que el villano ni puede escuchar las canciones? No wey no No la pongas No No la pongas Mira podemos dialogar Río como anime Ahora póntelos en tus ojos Y siente el poder Ay no Madre idea Madre idea No 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 hagan chavos No Orielos Dime Oni-chan Con voz de Loli No esperate esperate Está bueno Está bueno pues Yo lo digo yo Oni-chan Está bien No te gustó No dispare No Lo puedo hacer otra vez Puedo decir llámete Ya Ya Meme Habla de dragones Mi mente Yo creí que eran vacas Por tremendas ubres que se cargan Que machistecillos Cancelado Cuando tu friend te lleva a la morgue Y Cuando tu friend te lleva a la morgue A ver a la mornita que te gusta Está fría Pero está buena O sea como la chava trae el labor Y No No Este me representa totalmente No hablaba del meme pasado Estoy hablando ya de otro meme Hice un corte por si no se dieron cuenta Cuando me peino yo Cuando me peina Mi mamá El meme no tiene sentido Porque Gara nunca tuvo mamá Ah Te creas mi Gara No No si créete No tienes mamá Meme Yo comiendo Y de un momento al otro Entiendo el final de Vangelio Eso es imposible Nadie lo ha entendido Ni el creador Lo ha entendido Ni los personajes de Vangelio No entienden lo que pasó Es más Ni Dios Lo entendió Uy Quieto Quiero decirles que todos estos memes Me los pasaron por Instagram Así que si quieres un video igual Y me quieres mandar un meme Muy quieto 2.0 Oye amor Tengamos cibersexo Uff Bueno bebé Perdón Azotame como perra Wow Mmm si Toma perrita Maltrato Ah papi Que rico No soy tu papá Dame una palmada bebé Le mete un balazo Nalgazo ¿Qué? No Se muere Esmeralda Esmeralda La mató Yo por eso no hago cibersexo Por eso Y porque no tengo con quien Recuerdo muy bien esa escena De Dragon Ball No sé que anime Meme Uy esta historia está larga Hace unos años Mi novia me dijo Que si yo No mejoraba Mis calificaciones Lo vería menos En cambio Si lo hacía Prometía Que lo vería a diario Le gustaba Que me fuera muy bien Siempre Pues que bien Que se preocupe por Sida Pero no creo que dure mucho Él murió hace dos años Ah se Se murió En un accidente de auto Hace Oh Adivinen quien tiene El mejor promedio De su generación No sé Dexter Mi amor Vuelve Vuelve Y cumple la promesa Por favor El Mendez del cielo No manches Está muy sad esto No tengo centímetros Si te mide menos de 10 centímetros No es pena Es pena 10 centímetros Que Shinobi Se carga tremendo Juxo de invocación Es pito O es torre gemela Una gran tool La conlleva Una gran responsabilidad ¿A dónde vas con ese horrible Antitanques bro? ¿Usas de cinturón? ¿O qué pedo? Explícame Meme No puedo soportar Que diga que me pasen Memes de anime Y me pasen Memes de cómics O sea No es lo mismo O sea Ya entiéndolo Por favor Además ¿Qué pedo es para llamar? ¿Por qué le haces eso a la muchachita? Oye oye Recuerda que lo que yo siento Tú lo sientes Así que deja de arrimarme el pito No Pues que siga Hola amor ¿Dónde estás? De seguro Saliste Estoy con mis amigas ¿Por qué tienes que mentir? O sea Obviamente estás en el metro Que no te dé vergüenza ir al metro Es totalmente normal Pero el metro de verga Mientras nadie me diga Mi amor Yo Le pertenezco A la mona china Es que no se ayudan En serio No se ayudan Your pussy Me Para los que no saben inglés Tu pussy significa Tu carita hermosa Tu carita hermosa Lo estuve usando mal Todo este tiempo Cuando te pregunto ¿Qué hay en tu historia de internet? Hay muchas cosas Que no necesitas saber ¿Qué onda? ¿Me empezaste tu laptop? Eres fuerte Pero Cristo Lo es No puedo evitar Sinceramente Pensar en Jesucristo Agarrándose a vergas Con Goku Como si cae Le pimpado Furros O trapos Pero en 48 segundos Es imposible contestar Esa pregunta Y le voy a decir ¿Cuál es la respuesta? Furros O trapos Ninguno Después de estar Encerrados La cuarentena Hasta ustedes Me parecen sexy Pero ¿Por qué El de la silla de ruedas Tienes que ser la maga Oscura? Ah Ya entendí Es que Ya le dieron Por el oscuro ¿Vas a presentarnos A tu novia? Yo Es medio tímida La guacha Yo también quiero Presentarles a mi novia La verdad No entendí muy bien El chiste Wow Hombres en 2020 Es un hombre ¿Quién podría conocer Mejor el corazón De un hombre Que otro hombre? Un cirujano Un cirujano Él estudió justamente eso Meme Meme Un meme Para levantarles El autoestil Simplemente Lo voy a poner aquí Y ustedes Léalo ¿Ya lo leyeron? ¿No saben leer? ¡Cabejame! Me rindo Sé que probablemente No habría podido Pero no iba a arriesgar Mi vida para saberlo Así la probabilidad Sea de 1% ¿Ese es 1%? ¿Es suficiente para matar? Bro Sí, bro Sacate los ojos, bro Ten, bro ¿Qué ves? Nada Así sería mi mundo Sin ti, bro 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 Cuando se rompe La piñata en la posada Mujeres No se pasen con los niños Chiquitos Hombres Si yo no me meto Parle vergado a los niños A mí no me gustan los dulces Mi mamá Si tu amigo El idiota Pinché mamá Cálmate Se lanza de un puente ¿Tú también lo harías? Yo y mi compa Pinché ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy confundidos Otras Sí, sí Todos confundidos Aprovecha el caos Y llévatelas dos Sin que se auspechen Espero Y no sea lo que yo estoy pensando Tráfico de menores Ah, bueno, no Está bien Creí que era un pedo Maestro utiliza el hentai Para que Para que sus alumnos Sepan sobre las relaciones sexuales Las chicas Ay, el maestro Es un verga repulsivo Igual y sí Los alumnos Todo sea por estudiar Y sacar adelante a mi país Forma épica de morir Pero a mí que me lo haga el Undertaker Nunca volveré a ver mi celular De la misma manera Memes ¿Qué tiene que ver eso con el anime? Si gano Me quedaré con tu virginidad ¡Me rindo! Y ahora se los voy a bajar En autoestima, claro ¿Por qué crees Que si yo fuera real Saldría con alguien como tú? Perra inalcanzable Yo ya lo había visto Entonces quería que ustedes lo vieran Y sufrieran como yo Muy bueno este Y ya Más rápido, papi Yo Tinc, tinc, tinc Swank Ah, ya Le estás pegando, ¿no? Y dice Ya, ya, ya Termina, por favor Rápido Y te quita las pesas Y le das con ellas Es que yo soy del norte No, esos chistes Están muy buenos Aquí en el norte De golpear Cancelado Naruto Moraleja Si no eres huérfano Si no eres huérfano No vas a triunfar en la vida Padre Madre Yo Necesito triunfar Pinchita chive Y ven, se convirtió En el mejor ninja del Pokémon Se murió Memes ¿Estás buscando cuál es la manera correcta De ligar a una chica? No puedo darte una vida de rico Pero te daré rico toda la vida Enamórala, campeón Enamórala Hombre, vas a ver José Nada más te di Que te voy a bloquear Por el nombre que me enviaste ¿Si? Quiero que ya me dejes de hablar Y vengas de una vez A darme bien duro Porque estoy muy excitado Así sucede en mi mente Esto le gusta a los chicos ¿Cierto? Si De pequeño no sacaba la lengua A las niñas Ahora será tú A ver Juanito ¿Por qué le estás sacando La lengua a la niña? Ya no puede hablar No tiene lengua Que buen chiste Tengo la ropa de cada carrera Que he tenido ¿Fuiste jokai? ¿Ustedes no? Pinche Barbie Presumida Prácticamente todos lo fueron O sea En el muro ¿Qué muro? El muro de Berlín O qué pedo En la montaña Ya no caben De tantos rostros que son O sea Ya ponen a toda la aldea Quien quiera Quien quiera puede entrar A ser jokai Ninguno Ninguno En el muro de Berlín